Esta es la historia del jefe cristiano y la de su escudero. Uno de lujo. De los que presionan. De los que luchan. De los que literalmente se dejan la piel. De esos que aunque saben que no van a llegar a por un balón, se lanzan a por él. Y eso gusta en el Bernabéu. Morata ya mostró sus cualidades en el túnel antes de empezar el partido, avisando a Cristiano. Y luego le quitó hierro al asunto. El escudero Morata se ganó el respeto de Cristiano por empeño y por acierto. Pero no nos olvidemos que el jefe es el portugués. Manda. Y se le hace caso. Sus galones se sustentan en cosas como esta. Y ya que Morata había marcado, había que buscar al jefe. Quien estaba dadivoso a la hora de pasar y sacar de banda. Siempre buscando a su escudero. Pero de cara puerta la cosa era distinta. Se fue el escudero y entró otro buscando el consentimiento del jefe Cristiano. Yo por aquí. Y a las primeras de cambio. Cuando creíamos que Cristiano se iba a ir de vacío. Penalti sobre el luso. Ah no, fuera de juego previo. Hasta en eso tuvo mala suerte. Y claro, con ese nivel de exigencia, el 7 se marchaba enfadado. Necesitaba buscar una explicación. Y es que siendo el jefe, siempre quiere más. ¡Suscríbete al canal!